¡GENIAL! ¡Ahora va a robarnos los bocatas! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Corta la cuerda! ¡Y dale! ¡Pero que es un mono! ¿Cómo va a abrir la navaja? Si fuera un mono de circo todavía, pero... Ah, no. Pues igual si es de circo. Muchísimas gracias, señor Gorila. Creo que quiere que vayamos con él. ¡Pero que es un mono! ¿Qué va a querer que nosotros vayamos con él? ¡Ale, chicos! ¡Ya tenemos brújula! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!